Indispensable en tu cocina no volverás a tirar alimentos al cubo de la basura. Llevamos tres, dos pequeños de 300 mililitros. ¿Cuántas veces te queda un poco de una salsa, has abierto una lata de atún, de maíz, de cualquier cosa enlatada que abres? Quítalo de la lata y guárdalo en un recipiente totalmente hermético. Una fruta, fantástico porque no se oxida, es para mí el tamaño ideal para los peques cuando le queremos mandar fruta al cole porque es hermético y no se les va a salir absolutamente nada. En la despensa también ideal porque todo ese tipo de frutos secos, a lo mejor un poquito de sémola, sopitas, todo ese tipo de cosas se me guardan fenomenal. Pasas, higos, cacahuetes, etcétera, etcétera, también fenomenal y además se apilan súper bien. Luego tenemos con un poquito más grande, litro y medio para que ya cuando guardamos más cantidad de comida en nuestra nevera. La ventanita transparente para que enseguida localices lo que tienes dentro. Alimentos cocinados, nunca alimento crudo como carne y pescado, ¿vale? Pero para los guisos, genial, aguanta una semana la comida cocinada sin que se estropee, pero siempre acordaros que el recipiente ha de estar lo más lleno posible para que el alimento se conserve perfecto. La fruta, genial, esa sandía, quítale la cáscara, la tiras y aquí te guardas solamente lo que es la fruta, la sandía, el melón, la piña, se te va a conservar genial, importante, no te genera olores en la nevera. Y además, un pequeño truquillo, cuando un alimento se estropea, que a lo mejor me he olvidado que lo tengo en la nevera y se me estropea, la tapa se abomba y se abre. Eso es una señal de que no es aconsejable consumir el alimento que tienes dentro. O sea, que espero, te decrees, es perfecto para tu nevera. ¡Gracias!